¿Cómo es la situación actual del chabacano en Zamboanga? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que siga el chabacano. Lo que pasa es que como el gobierno ahora está insistiendo mucho para que se hable el tagalo, y eso, claro, los jóvenes ahora ya mezclan mucho tagalo en el chabacano, y eso es lo que estamos tratando de corregir. Y, bueno, hemos hecho, bueno, hablamos también con los concejales para que ellos también hagan todos los esfuerzos para que continúen el chabacano. Y ahora, bueno, más gente habla ahora del chabacano, pero hace unos tres o cuatro años o más, ya teníamos mucho miedo que desaparezca el chabacano. Pero como ahora decimos a la gente, qué lástima que si vamos a perder todo esto, porque creo que, yo creo que el chabacano está hablado solamente en Zamboanga, porque el chabacano de Cavite ya está desapareciendo. Pero ahora también los, especialmente la gente que vive por los barrios, esos saben todavía el chabacano verdadero. Pero en Zamboanga, en la ciudad, con todos estos que vienen de otros sitios, pues hablan el chabacano, pero mezclan muchas palabras. ¿Y el chabacano en Tarnate quedan todavía hablantes o ya no? Hablan, pero no mucha gente. ¿Y en Cotabato se mantiene también? También, en algunos sitios también. ¿En algunos sitios? Sí, en Dabao también. Lo bueno es que con la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en octubre 12, todos los años, pues en todos estos sitios donde hay residentes que son de Zamboanga, pues tienen ellos sus, se reúnen y tienen sus fiestas y allí se habla todo el chabacano. ¿En Basilan se sigue hablando? Sí, también en Basilan se habla el español, el chabacano. ¿Tienen periódicos en chabacano? Completamente en chabacano no, pero ya ahora hay columnas, columnas que hay algunos que escriben en chabacano. Y una cosa buena también es que en muchos barrios se dice la misa en chabacano y los cantos que tienen para la misa, muchos cantos chabacanes. ¿En la escuela en qué se enseña? ¿En tagalo o en chabacano? Eso es lo que estoy también, el problema, y estamos haciendo todo lo posible. Que siquiera los primeros años, los jóvenes, los que aprendan el chabacano. Y nos también pedimos a los padres, a los padres de estos chiquillos que hablen en chabacano con ellos. Y creo que ya se está moviendo un poco. ¿Y en su casa con su familia en qué hablaba? ¿En español o en chabacano? No, español. ¿El español? Español. Porque mis padres insistieron en que hablemos el español. Y ahora con mis hijos yo también traté de hablar y tenía mucha dificultad. Pero lo que hice es, bueno, si ellos pedían algo en inglés no les daba nada. Tenían que hablar en español para que pueda, para entenderlo. Y ahora hablan, mis hijos hablan español. Una de mis hijas está casada con un español. Estudió en Pamplona. ¿Y en chabacano no hablan? No, pero cuando van a Zambuanga, es que una persona que habla el español es muy difícil hablar en chabacano. Pero lo entiende, pero lo entiende. Yo también, yo hablo ambos, chabacano y mi español no es tan bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Es buenísimo. ¿Usted sabe o ha oído sobre los orígenes del chabacano cuáles pudieron ser? ¿Cómo se llegó a formar ese dialecto? Yo creo que cuando los españoles estaban en Zambuanga y mucha familia vinieron también de Cavite, se fueron a Zambuanga. Mi abuela venía de Cavite, pero ellos seguramente querían hablar el español, pero como los españoles no les hablaban seguro en español, pues no sé cómo vino el chabacano. Pero yo vi que muchos que venían aquí eran mexicanos también, porque cuando el embajador mexicano se fue a Zambuanga y muchas palabras que él ovió venían de México, como petate, el zacate. ¿Cómo venían? En la representación de Semana Santa, en la Semana Santa, yo vi una representación de la pasión de Cristo que lo celebraba afuera de Zambuanga, las afueras. ¿Cómo le llamaban, cómo le llaman a eso a ustedes? Pasión. ¿La pasión? Pasión. Pasión, sí. Y todavía hay muchos que van, por ejemplo, en mi casa vienen unas cuatro o cinco mujeres que cantan todos los cantos. Les dejo que vayan allí, que recen allí. Y una cosa muy interesante es que cuando hay algún muerto, todas las oraciones es en español. Se reza eso todavía, en español.